Para el área de desarrollo económico como tal, estamos conformando y bajando al inicio de nuestra administración. Hicimos un convenio con el Servicio Nacional del Empleo, el cual nosotros constantemente, cada quincenso, nos están mandando vacantes hacia Canadá, en la cual son ciertos documentos que piden, esenciales, como esencial es el inglés, que sea comprobatorio para poder adquirir y poder trabajar en Canadá. Nosotros también nos mandan vía internet o vía correo electrónico, nos mandan vacantes aquí en el municipio, en Cuautla, para Cuautla, Yecapistla, Ocuituco y para toda la zona empresarial que es aquí que tenemos en Cuautla. Todas las empresas nos mandan vacantes, lo que nosotros hacemos es reclutar toda la información de ellos y pasársela a la coordinación Cuautla y a ella los entrevista y ya les asigna el trabajo que ellos vean conveniente en las vacantes que tenemos publicadas aquí en el periódico Moral. Nosotros estamos iniciando este programa para combatir el desempleo, ya que nuestro presidente está enfocado en esto, combatir el desempleo en nuestro municipio. Como tal, también estamos bajando cursos de capacitación a la práctica laboral, en la cual están capacitándose 25 personas que no tienen empleo en adquirir un oficio, el cual nosotros estamos por concluir un curso que se llama curso de la práctica laboral de elaboración de huarache típico de mujer. Estamos por cerrar, el día lunes tendremos un evento, ya con la dirección vendrá el director general del empleo, Nivel Morelos, el licenciado Max, el contador público, perdón, Max Aristeo Espinosa, el cual dará el cierre de este curso, de este taller. Nosotros ya dimos, ahora sí para combatir el desempleo que nos encomendó nuestro presidente municipal, estamos por desarrollar varios proyectos para que se vean beneficiados las madres solteras, como los programas que enfocan Cedesol, en Cedesol, estamos por bajar varios programas para ellos, para combatir el desempleo, ya que el presidente nos encomendó. En el ramo de inmigración, mira, tenemos vertiente. Nosotros como municipio lo que hacemos es tramitar visas humanitarias para enfermos, combatimos, si alguna persona se extravió durante el curso, su traslado, su curso de migración hacia Estados Unidos, lo que nosotros hacemos es buscar información sobre ella, en coordinación con Cedesol, con asuntos migratorios allá, nosotros buscamos a la persona, nosotros podemos apoyarle en su traslado de un difunto que tengan allá, que ahora sí que tenga un percance, nosotros podemos trasladarlo hasta nuestro municipio sin ningún costo, vía nosotros, nosotros, nosotros podemos tramitarle, eso sí quiero recalcar mucho, que nosotros tramitamos solamente visas humanitarias, nada de visas para turismo y todo eso, ya es directamente con las embajadas, los cónsulos. Nosotros hacemos mucho, mucho, los apostilles, los niños que vengan de Estados Unidos y quieren realizar la apostille, ¿qué es una apostille? Es la traducción de un acta de nacimiento de Estados Unidos a mexicana, es una apostille por la cual hay una confusión que piensan que es la doble nacionalidad, es muy distinta a la apostille, son varias vertientes que genera esto, entonces nosotros combatimos más que nada que se vayan, que migren a Estados Unidos con la parte de desarrollo económico, ya sea que nosotros tenemos un convenio con Canadá para que nosotros se puedan ir a Estados Unidos seguros por parte de desarrollo económico en conjunto con migración, que se vayan seguros, que tengan un buen sueldo y que tengan todas las prestaciones y toda la seguridad para que no peligren al cruzar a Estados Unidos.